Me diría que la poesía es el libro, no sé por qué me diré que me decía que es mi exquisita poesía. Inquietud, cuán cultural, la que la sigue encendida, mente, alma y corazón, la crítica enseñación, suma encanto en la vida, de la carina, intelectual, tiene una virtud magistral, de nuevo compositor, filósofo en sus poemas, cantautor, bellos temas, del arte literario, timor, género y figura provincial, poeta del romanticismo, pensante, siempre creando, hora en rima, hora en rosa, las luchas divinas, diosas, ninjas constantes, inspirando al arte con el ritmo. Del yo, guita, amigo, boño, escriba, lector, deseo, mis sueños, pluma, no se despeja de duda, caipita, el rey escritor, chale de amor y el ritmo, asomá, en alba florida, polifroma, raza el sol, alba, lucha, 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 no se despecía, la lucha, poeta,�� su manta, y alba, que suotara y luego, y la letra, 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 poesía. ¡Gracias! Gracias.